Jamás te olvidaré que pasen las eternidades vivos misterios de eternidades sus heridas conviertos de milenios en fin tiernos los ismen y tú de la luz su clima inefable, tus caricias son perfectas tus montañas y sus valles, tus pupilas y sonrisas desnudos en la alcoba, en la sala o en la cama mostrado ante tus deseos, un vieje de tu bebé me vio angélico en tu cuerpo, por tu consentimiento por supuesto, escucho tus queridos de placer y por ellos soy feliz hoy soy feliz jamás te olvidaré que pasen las eternidades y los misterios de eternidades los enigmas conviertos de milenios en fin tiernos los ismen y tú de la luz sientos de poder, sientos de poder sientos de poder y sientos de potencia y tus caricias son perfectas de la plenidad y sin saber crear somos el amor somos el amor Inefable tus caricias, como éxano, se da más y sus calles, tus pibes y su risa.